Ejemplo de adoctrinamiento lo tenemos en Mallorca. Una profesora de catalán dijo que si entras en un restaurante y no tiene la carta en catalán, te tienes que ir. Estos sectarios del lenguaje deberían de estar entre rejas. Así se ha pronunciado David Gil de Vox, desde Vox denunciamos los constantes casos de adoctrinamiento en las aulas de Mallorca. Estos son llevados a cabo por las obsesiones ideológicas de maestros que ejercen como políticos en los centros educativos de Baleares.